Música Hola Hola Disculpa, ¿te gusta la Fórmula 1? Sí, ¿por qué? ¿Te gustaría ganarte unos boletos para el Gran Premio a México 2016? No, sí, me encantaría Claro Sí, 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 ¿qué tengo que hacer? Tienes que ir a tu mesa, sacar lo que está dentro de la caja, ponértelo, salir corriendo al parque que está enfrente, buscar a una chica vestida como yo, ella te va a dar las siguientes instrucciones ¿Cómo crees? Me va a cortar mi novia ¿Ahorita? Ahorita No ¿Ya? Ya Venga ¿Ya? Ya Ay, ¿qué te pasa? Gracias Octavio ¿Cómo? ¿A dónde va? Hola Hola, no te encontraba Estás más cerca de tus boletos Te voy a poner la cámara Tienes 45 minutos para llegar al autódromo, hermanos, no le digas Adiós Ya no te enojes Felicidades, llegaron a tiempo al autódromo, como verán ya todos tienen un casco, ahora necesito que se lo pongan y vamos a ver la próxima prueba Cal Nanohа Caja Cajun Jajun Empez Mira Tienes 5 minutos para llegar al autódromo, como verán ya todos ustedes漂亮an Y La cara Cuid rogue La cara Lo La cara Lo Ahora tienen que subir al ring e ir por la bandera, pero no sin antes pasar por encima de uno de nuestros luchadores de la triple A. Suerte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!